Y vamos a ver ¡Eh! 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 ¡Todos los gargitos locos! ¡Mañera los marcos! ¡Todos los gargitos! ¡Todos los gargitos! ¡Mañera arriba! ¡Sanfamos cabrones! ¡Todos los gargitos! 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 ¡Todos los gargitos ¡Gracias! 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 Claro que sí, claro que sí, pues ahí nomás Ahí nomás, quedamos con esto Ahí nomás, seguimos avanzando por ahí Con placenta delicia, ahí nomás, mandamos los saludos